Preparado también para las críticas, obviamente, porque pues a ti te conocías más como un stripper y ahora eres actor, preparado para ese tipo. Orgulloso de eso, orgulloso de eso, de que no es que stripper sea menos que actor, sin embargo siempre es bueno hacer otras cosas, siempre es bueno mejorar. Mientras tú no le hagas daño a nadie, puedes hacer lo que tú quieras en la vida. Puedes ser bailarín, puedes ser sexo servidor. Ah, por ahí sé que alguna vez fui sexo servidor. Alguna vez, nunca en la vida he estado en una página de sexo servidores, nunca he trabajado eso. Sin embargo a todas las personas que lo hacen, la respeto, porque no tiene nada de malo. Mientras no le hagas daño a nadie, puedas hacer lo que tú quieras. Porque hay gente que, no sé, doctor, abogado, que se le dan de bueno y son peores que una persona que quizás sea stripper, por ejemplo. Pero de que pasé stripper, ahora a ser actor, sigo siendo stripper, sigo bailando y ahora actúo. Así que por todos lados, gano dinero. ¿Qué va a ver el público? ¿Va a ver carnita? Va a ver carnita. Sí, va a ver un poco. Al principio salgo en Boxer y después ya es como una trágica comedia. Así que no se la puede perder. Va a ver todo. Va a ver drama, va a ver emoción, va a ver deseo, va a ver risa, va a ver todo. Es excelente, la verdad. Estoy muy contento por este proyecto. Simplemente no preguntarlo, pues. Claro. Ser tu debut, no ver pues esta persona que en su momento fue muy importante para ti, como lo fue Wendy. ¿Cómo sientes pues su ausencia en este momento? Su ausencia, sí, en este momento, sí puedo pensar que me hubiera gustado que estuviera aquí para que hubiera, como siempre estuvo en muchos momentos de mi vida importantes. Cuando llegué a México, que estaba solo, ella fue la que primero estuvo conmigo y me acompañó mucho tiempo. Mientras siempre, como extranjero, uno llega solo a un país y ella estuvo en muchos momentos importantes de mi vida. Sin embargo, que no esté en este momento, no puedo hacer nada. Mi vida sigue. Yo también tengo vida, yo también tengo sueños, yo también tengo pensamientos, proyectos. Entonces, nadie puede detenerte a no hacer cosas, ni porque una persona no esté, tú no vas, perdón, no vas a hacer otras cosas. Así que sí que me hubiera gustado, sí, sí. Pero si no está, mi vida sigue. ¿Es ese distanciamiento? Porque pues se nota que también ella lo está pasando mal y porque también se lo preguntaron y ya llegó un punto en donde hasta te desconoce a ti en redes. Bueno, no ha dicho exactamente mi nombre, pero... Dice quién es él, dice quién es él. Dijo, no lo va a publicar a nadie, dijo, creo que así dijo, es cierto. Yo no me llamo nadie, me llamo Marlon, así que hasta que no diga mi nombre no voy a responder nada sobre eso. ¿Pero qué pasó ahí? ¿Por qué terminó esta relación de amistad? Que inclusive cuando decíamos hace un año en la Casa de los Famosos que cuando te viera iba a perder porque iba a correr a abrazarte y no lo hizo. ¿Qué sucedió? ¿Por qué terminó esta amistad? ¿Quién lo hizo? Ella, o sea, porque todo el mundo decía, cuando te viera entrar a la casa, ¿Iba a perder todo? No, yo nunca pensé que iba a perder, era una persona muy inteligente. Eso me gusta, me agrada mucho ella, que es muy inteligente y sabe hacer las cosas, yo sabe que no iba a perder. Va a estar yo más nervioso que ella, seguramente. Tenía miedo que me cayera en público y más gente que me hubiera caído ahí durante millones de personas hubiera sido peor. Pero salió todo bien, gracias a Dios. Y sí, no, las cosas pasaron porque pasaron, algún día quizá, mientras ella no quiera hablar de eso, quizá yo tampoco, pero con ella es la cosa especial. Con las otras personas, que el que me ataque le voy a responder. Porque callé muchos años, callé mucho tiempo, mi imagen se estereotipó mucho de una manera que no está bien y no es justo porque no es así, gente, no es así porque no le he hecho daño a nadie, la verdad. O sea, nunca se me juzga de qué, de qué, de exactamente algo malo que tú puedas decir. Si yo, si fuera tan malo como dicen que soy, no me fuera tan bien en la vida, no logra tantas cosas o no hiciera lo que hago. Entonces, no creo que esté bien. Mientras tanto, yo por lo menos estoy poniendo mi parte ahora para que la gente me conozca fuera de ese círculo porque siempre fue ahí adentro. Y ahí adentro, la verdad, sí, mucho tiempo como molesto, siempre estaba triste o frustrado por tanta pelea porque siempre es un chisme, siempre es una cosa ahí adentro. Entonces, nadie puede vivir tranquilo en un mundo así. Ahora que estoy fuera de ese círculo, siento que me siento muy bien, me siento muy relajado. Es otra energía mía, la verdad, totalmente. He logrado tantos proyectos. Hace una semana he sacado una canción muy relajada. Es otra energía mía, la verdad, totalmente. He logrado tantos proyectos. Hace una semana he sacado una canción llamada Dime Si en YouTube. He sacado otra canción con un amigo que se llama Eric Cepeda. El 28 sale. Tengo el jueves grabado otro video. O sea, ¿por qué no hice tantas cosas ya adentro si supuestamente me convenía tanto? ¿Y por qué ahora sí las hago? Algo me tenía ahí como, ¿me entiendes? Trabado, como frustrado, que no me dejaba avanzar. Y ahora apenas tres meses que llevo libre, créeme que he hecho tantas cosas y me dicen no tan bien. Y eso es para mí, es sumarme a mi vida porque no hay nada mejor que la paz mental. ¿Pero es que el distanciamiento a lo mejor sea por el círculo de Wendy y a sus amigas? Porque también dicen que también me te han venido. Todo influye, todo influye, todo influye, todo influye. No hay nadie santo tampoco para decir que todos son perfectos, pero todo influye. Y lo de Paulita es así, lo va a responder muchas cosas. Y no solamente sobre ella, sino cada persona que me diga algo que no está bien, que no está bien. Y si ustedes se dan cuenta, solo los problemas que dicen sobre mí son sobre este grupo. No hay nada de mí que se ha hecho sobre otro tema que yo haya hecho mal en la vida, diferente a otro lugar o con otras personas. Todos los problemas son ellos. ¿Qué respondes que dijo Paola que pobre de la mujer que se case contigo? No, yo me siento un hombre increíble, la verdad. Para pareja es mi mayor sueño en la vida es tener hijo y pareja. Es mi meta. Eres mi cojejota. No, nunca lo he hecho, sin embargo no tengo nada de malo. Respeto mucho a la comunidad, mi hermana es de la comunidad, por eso la apoyo al 100%. Wendy Guevara es de chica de la comunidad y era mi mejor amiga, la amé con toda... Bueno, la amo todavía, no puedo dejar, no puedo decir que... El cariño se va de un día a otro. Pero yo, si yo digo en este momento, sí, me gustan las personas de la comunidad. ¿Qué tiene de malo? Sí, explico. ¿De qué se me juzga? O muchas personas de la comunidad me atacan y me dicen que es tan mal que yo, como tú dices tu palabra, esté con chicas de la comunidad como si fuera algo malo. Entonces ellos están en lo malo, no estoy entendiendo, se contradicen. Sin embargo no tiene nada de malo. Y el que nunca tiene miedo de salir del clóset, salga porque no tiene nada de malo. Sin embargo yo no puedo decir algo que no es porque la gente quiere escucharme, porque sin embargo yo creo que me hubiera convenido mucho decir toda la vida que yo era pareja de Wendy. Y Sam me hubiera convenido muchísimo porque eso es lo que la gente quería que yo hiciera. Pues yo no voy a hacer lo que la gente quiere, porque no es sabía, no es lo que yo soy. No voy a mentir por convivir. Fuimos mejores amigos mucho tiempo. Y eso es todo. Gracias. Gracias. Gracias.